Hola a todos, el auditorio de ICN. Sí, en horas de la mañana efectivamente nos dimos cuenta de esta noticia que circuló en un medio de televisión donde anunciaban la presentación del requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público en los Juzgados San Pedrano en contra del coordinador regional de aduanas de la Oficina Regional de Santa Cruz Sula, el abogado Evaristo Aucena. Según la comunicación que pudimos ver, los supuestos delitos por los que se le ha presentado este requerimiento fiscal es por acoso sexual agravado y acoso laboral vertical. De esto quiero manifestar, Gabriel, que en septiembre del 2023 nosotros remitimos un informe a la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer del conocimiento que tuvimos de la denuncia de cinco mujeres empleadas de aduanas que denunciaron al coordinador regional y pasamos este expediente al Ministerio Público para que realice una investigación objetiva, imparcial y que llevara a determinar si presentaba un requerimiento fiscal o no. En ese sentido, pues, seguimos colaborando con el Ministerio Público, con toda la información que nos requirió y pues ahora vemos la presentación de ese requerimiento fiscal. Abogado, ¿en qué sentido? Como hemos sido enfáticos en la tolerancia a la corrupción, también hoy ratificamos la tolerancia hacia la violencia y discriminación y todo tipo de situaciones de esa naturaleza contra la mujer. Abogado, en este caso, ¿cuál es la situación actual del coordinador de aduanas allá en San Pedro Sula? ¿Él sigue siendo parte de la institución? ¿Sigue elaborando? Sí, una vez que se ha presentado el requerimiento fiscal, seguramente el Ministerio Público va a pedir algunas medidas cautelares como ha sucedido en otros casos con otros empleados, donde piden la inmediata suspensión del cargo al juez competente y el juez admite la orden. Entonces, estaríamos a la espera de esa comunicación judicial para proceder con base a lo que establece el régimen de la carrera aduanera. Ahora bien, ¿hay otro tipo de casos de estos a lo interno de aduanas o es el único? Este es el que se ha presentado formalmente como requerimiento fiscal, al igual que el asistente de esta persona que hace algunos meses presentó la renuncia, creo que cuando se dio cuenta que ya estábamos en investigación con el Ministerio Público. También tenemos un caso más de una aduana del sur del país, también que tiene un poco de relación con el tema. Vamos a hacerle indicaciones pertinentes y en caso de que amerite, puedes enviar la denuncia al Ministerio Público. ¿Cuál es su mensaje, abogado, a los empleados de aduanas, que es la institución que le compete a usted para evitar este tipo de actos o también otros actos de corrupción que puede haber afectado a la institución y el funcionamiento de la misma que es importante para el país? En principio se denuncia en cualquier acto de corrupción, cualquier acto irregular, cualquier acto ilegal que sean testigos en alguna aduana del país, que aquí estamos comprometidos con transparentar la institución, no vamos a tener ninguna tibieza, ni nos va a temblar la mano para acusar a quien tengamos que acusar, independientemente que sea de nuestro partido o no. Creo que cada vez lo demostramos con nuestros actos, que somos coherentes con nuestro accionar más allá de lo que podemos decir con nuestra palabra. Finalmente, abogado, en este caso, independientemente de cómo se desarrolle el juicio o el proceso contra el coordinador de aduanas, ¿usted va a pedir su separación o no en este caso? Claro que sí. De hecho, el régimen de la carrera de Andera ya establece un procedimiento, pero esperaríamos primero la orden judicial de cómo se desarrolla el proceso. De lo contrario, nosotros vamos a iniciar el proceso tal cual lo establece nuestro régimen interno.